Este chico viaja a Japón, Franco Nobido. Así que hicimos una aposta el sábado pasado, así que él va a Japón para representar a la Argentina. De Córdoba, capital. Franco, bienvenido a la cumbre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí como comentó mi compañero, estoy haciendo eventos para participar de una aposta. Me voy a Japón a competir, a un mundial. Así que ahora estamos aportando acá a la causa con Fausto. Devolviendo un poco también de lo que la gente me dio. Bueno, Fausto, no, perdón. Franco, contame la posibilidad de ir a Japón, ¿cómo se te dio? El año pasado competí en un Panamericano. Me fue muy bien, obtuve varios podios. Y en eso obtuve la marca para poder ir a Japón este año. Así que bueno, voy a competir en carrera de velocidad. ¿Cuántos metros? ¿Cómo es el tema? Dame alguna especificación y más, a ver. Dale, voy a correr 50 y 100 libres, 50 y 100 a espalda y 50 mariposas. ¿Cómo estás preparado? Muy bien, me siento muy bien físicamente. Si bien ahora es un trabajo tranquilo, lo estamos disfrutando, pero bueno, también lo estamos dando todo. ¿La expectativa para ese participación en Japón son las mejores? Sí, tengo expectativas altas. Mi carrera en principal son los 50 libres. Estamos trabajando fuerte para eso. Y bueno, la verdad es que los tiempos vienen saliendo excelentes. ¿Tuviste alguna otra experiencia a nivel internacional? Sí, he estado en otras oportunidades, en mundiales, universitarios, panamericanos, sudamericanos. He viajado. Bien, bueno, che. Lo mejor para vos. ¿Qué pensaba esta pileta que tenemos acá en la cumbre? La verdad que es hermosa, la estructura es hermosa. No la conocía. La gente muy buena de acá, los profes, muy acogedores todos. Así que disfrutando. Bueno, ¿cómo van el equipo acá? Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Le venimos alentando todos. Así que desde el más chico hasta el más viejo. Gracias a vos. Gracias.